¿Cómo era embarazada en japonés? ¿Nin-gen? ¿Nin-jin? No, creo que es nin... nin-jin... nin-jin. Ah, perdón. ¿Nin... nin-jin es? ¿Nin-jin es? ¿Nin-jin es? ¿Nin-jin? ¿Nin-jin? Eh... ¿Nin-jin? Ah, ¿Nin-jin? Ah, ¿córe? ¿Córe es nin-jin no es nin-jin? Ah, ¿sóó? Sabía que era nin-jin. Eh, ¿no? ¿Nin-jin es? ¿Nin-jin es? No, no, no es nin-jin es ni nada. Solo que no tienes ni nada. Oh, ahora... Perdón. ¡Presidente! En conclusión, no le pregunten a nadie si está embarazada porque la pueden ofender.